Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos a vuestro canal de fútbol y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roat to Glory Valencia y bueno pues ya casi terminando lo que es la competición liguera nos quedan más o menos unas 6-7 jornadas de liga y bueno la verdad es que después de que lo dejamos la última vez veníamos de una racha bastante mala donde no conseguíamos ganar ningún partido haciendo lo que hiciéramos y bueno pues parece que ha empezado a mejorar la cosa ahora hemos vuelto a tener una racha bastante buena por lo que parece ser llegamos en buena forma a lo que es el tramo final de liga que eso la verdad siempre es bueno porque al final donde nos jugamos todo el cotarro es en las últimas jornadas de liga y bueno siempre es bueno que el equipo llegue en buenas condiciones vamos a irlo primero a la clasificación de la liga que como veis hemos bajado una posición ya que nos ha adelantado el Barcelona que casi siempre ha ido llevando dos partidos menos que nosotros porque jugó el mundialito de clubes y bueno pues una vez que ha jugado esos dos partidos que tenía aplazados pues nos ha logrado sobrepasar en la clasificación y bueno pues estamos a tres puntitos de ellos un Valencia con 31 partidos jugados 17 ganados, 8 empatados y 6 perdidos la verdad es que está bastante bien la suma de partidos que hemos perdido muy poquitos y es verdad que son contra rivales no muy llamativos pero bueno al final siempre aunque parezcan los más fáciles luego hay muchas veces que son los más complicados con 47 goles a favor y 22 en contra o sea muy poquitos goles que es lo que nos está haciendo también estar ahí arriba tener una defensa bastante sólida una diferencia de goles de 25 y 59 puntos o sea como os he dicho estamos muy lejos del Real Madrid que es el que va primero en la liga ya que estamos a 13 puntos o así más o menos 13, 12 puntos creo 59, 69 si a 12 puntos del Madrid como os he dicho a 3 puntitos del Barcelona a ver si logramos arrebatarles la segunda plaza y bueno luego por detrás tenemos a 6 puntitos al Sevilla que es una diferencia bueno no es muy grande pero es una diferencia bastante holgada ese margen que tenemos de maniobra de dos partidos por encima de ellos y bueno pues el siguiente partido de liga va a ser importante ya que precisamente nos medimos al Sevilla y si logramos ganarle pues ya creo que conseguiríamos una ventaja considerable sobre ellos y luego estamos a 7 puntos del Celta que es quinto y ya 10 puntos de la Real Sociedad que es esta o sea yo creo que más o menos Europa League tenemos asegurada y bueno sería una catástrofe este año después de como hemos andado durante toda la temporada pues no clasificarnos para la Champions yo voy a luchar por quedar segundo de liga mínimo bueno mínimo no máximo porque la primera plaza creo que está casi imposible y bueno pues como no tenemos mucho que comentar ya que lo más importante que ha pasado ha sido lo que se refiere a los partidos y eso pues bueno este vídeo va a estar dedicado más que nada a ver un resumen de los partidos que hemos jugado en cuanto a fichajes ya pasó el mercado de invierno ya os enseñé los fichajes que habíamos hecho se me ha venido la ocasión de fichar a un gran jugador para el año que viene y ya lo tengo hecho o sea aparte de Zipkovich que lo fiché en el mercado de invierno pero va a venir para la temporada que viene como os he dicho he hecho otro fichaje bastante importante no os voy a decir quién es os voy a dejar con la intriga cuando terminemos la primera temporada os comentaré quién es solo deciros que me he gastado 25 millones en él y es de un equipo grande de la Bundesliga ahí lo dejo acercábalas y si me queréis dejar en comentarios quién pensáis que es me lo podéis dejar como os he dicho me ha costado 25 millones y es de un equipo grande de la liga alemana o sea uno de los tres primeros equipos una pista más que os doy y bueno pues eso luego en cuanto a tácticas si he hecho una táctica nueva que la voy a tener aquí es esta la 3-1-4-2 una táctica ofensiva pues para cuando vaya perdiendo y necesite marcar goles para remontar el partido o intentar empatarlo bueno como veis con una mentalidad ofensiva un dibujo táctico flexible y luego la verdad es que sí que tiene muchas instrucciones pero bueno alguna vez que la he usado me ha venido bastante bien y no la voy a cambiar la voy a dejar así y bueno pues luego la configuración en el terreno de juego es con un portero en defensa tres centrales que serían defensas centrales un medio centro en apoyo luego cuatro hombres en el medio campo con dos interiores en automático por las dos bandas y luego dos centro campistas uno en apoyo y otro en automático y adelante pues con un delantero avanzado en ataque y un segundo delantero en ataque aunque según hay veces que normalmente el delantero avanzado sí lo suelo dejar aunque a veces según quien juegue igual pongo delantero completo y aquí el segundo delantero normalmente eso suele ser más falso nueve o segundo delantero si meto a mina suele jugar más de falso nueve porque me gusta más como juega a mina de falso nueve y bueno pues pocas novedades hay más en cuanto a la plantilla pues bueno como veis la mayoría están con una moral muy alta excepto Negredo que bueno Negredo ya me da igual porque casi no cuento con él y luego pues en cuanto a la media pues como veis casi todos los jugadores con una con una nota media por temporada de más de siete hay uno dos tres cuatro cinco jugadores con un seis pero son seis altos porque el que menos tiene es un seis con ochenta y cinco o sea creo que estoy rotando bastante estoy dando oportunidades a todos los jugadores porque todos los jugadores han jugado y bueno pues creo que es una cosa que me está yendo bien para para la gran temporada que estoy haciendo y ahora ya sí nos vamos a ir directamente a los partidos como recordaréis en el último vídeo lo dejamos en el partido contra el Bayern Leverkusen que ganamos uno cero que era la ida de octavos de final de la Champions League y bueno pues luego nos vino el Atleti a visitar en casa un partido que ganamos cuatro uno y como veis pues un partido sin mucha historia partido que gané fácil gané cuatro uno al Atleti y bueno pues como veis muchos disparos yo hice veintitrés ellos hicieron nueve hice trece disparos a puerta ellos hicieron tres la posesión un sesenta cuarenta para mí así que fue un partido en el que no pasé a apuros muchos jugadores como Cancelo con un ocho con siete Barragán un siete con dos Bezo un siete con un ocho con uno José Gallia un siete con tres Parejo ocho con dos o sea muchas puntuaciones altas Quincy Promes con un nueve que es el nuevo fichaje que hice en sustitución de Fegulí y bueno empezó bastante flojillo pero ya lleva unos partidos que me está dando un nivel increíble metiendo goles importantes dando asistencias y jugando bastante bien así como que como veis la mayoría de los jugadores con una media alta y bueno pues solo tenéis que ver Matthew Ryan que con un seis con ocho o sea apenas tuvo trabajo y un partido fácil en el que nunca pasé a apuros para ganar el partido así que vamos a ir a ver los goles y aquí primer gol un golazo de parejo de falta directa grandísimo gol aquí va a venir el dos cero un saque de ellos de puerta balones largo para Williams está intentando tocar el Aleti la verdad que sé que mal partido del Aleti me defraudó ahí recuperamos en defensa tocando como siempre como nos gusta jugar a nosotros al fútbol fútbol de toque controlando el partido y bueno pues aquí cancelo muy bien un centro se duerme la defensa y Cherichev llegando desde atrás solo tiene que empujarla en el segundo palo tenía poco ángulo pero la verdad es que remata muy bien aquí nos va a cortar distancias en un fallito defensivo ahí Williams se adelanta a la defensa y logra cortar distancias pero bueno tampoco tendría muchas ocasiones y no nos no nos hicieron pasar por muchos apuros aquí vamos a meter el tercero intentan ellos ir a a marcarme ahí recuperamos balón en largo de Ryan hay muy bien Promes balón para Alcácer y Alcácer llega y con el exterior definiendo muy bien por el palo corto logra marcar el tercero como habéis visto un grandísimo pase entre líneas de Quincy Promes y Quincy Promes marcaría el cuarto gol o sea un partido redondo con una asistencia y un gol aquí muy bien Quincy por la banda recupera volvemos a recuperar en el medio campo ahí tocando como siempre buscando el hueco que nos crea la ocasión ahí buen pase para Promes Promes dispara la primera se la saca Iraizoz y en la segunda no falla marcando el 4-1 que nos daría una victoria bastante importante para recuperar la moral del equipo ya que veníamos de una mala racha y bueno pues esto nos dio una moral bastante importante de cara a los siguientes partidos el siguiente partido partido contra el Málaga aquí como veis un empate a 2 jugábamos fuera de casa partido bastante reñido aunque yo hice muchos disparos de 19 ellos hicieron 7 yo hice más disparos a puerta que ellos también y tuve más la posesión pero bueno al final fue un partido bastante parejo buenas buenas puntuaciones de los jugadores el mejor Bacali con un 8.5 que la verdad en el mercado de invierno os dije que lo iba a ceder pero han cambiado muchísimos las cosas le he querido dar una opción a ver como me rendía del mercado de invierno a final de temporada y la verdad es que lo que está jugando me está rindiendo bastante bien y lo más seguro es que el año que viene se quede también en el equipo o sea sería en teoría el tercer hombre para la banda derecha porque como os digo tengo a a Quincy Promes y luego tengo a Zipkowicz que lo he fichado para el año que viene gratis así que bueno en principio Bacali sería el tercer hombre pero bueno como puede jugar en más posiciones lo podemos meter en otros sitios y bueno pues como veis me adelanté yo en el marcador en el minuto 22 luego me empataron de penalti en el 41 y Charles en el 52 marcó el 1-2 y bueno pues en el 83 marcó Alcácer el empate a 2 así que bueno vamos a ver los goles y bueno pues aquí vamos a marcar nosotros el primer gol tocando el balón el Málaga recuperó buena recuperación en el centro del campo para Bacali Bacali ahí abre para Mina despejan volvemos a recuperar como veis con la línea muy adelantada el Valencia ahí muy bien Mina para Enzo Pérez Enzo Pérez para Mina Mina para Bacali Bacali y el disparo de André Gómez marcando el 1-0 bueno el 0-1 porque jugábamos fuera de casa aquí nos van a empezar del penalti Duda un penalti de me parece que fue de Abdenur que se está que se está viciando a hacer penaltis y aquí bueno pues aquí en esta jugada nos iban a remontar el partido hay muy buen Uche pase para Rosales ahí solito en la banda Rosales se va por la banda el centro y buen remate de Charles al que nada puede hacer Ryan un buen gol de remate de cabeza de Charles y bueno pues cuando ya pensaba que me iba a ir con la derrota del campo del Málaga pues vamos a lograr empatar en el minuto 83 hay muy bien Cherichev para Mina Mina para Cherichev el centro y el remate de Alcácer en un pequeño despiste de la defensa del Málaga creo y bueno pues al final un empate a dos que bueno un poquito más que nos llevamos y bueno pues sube un poquito más la moral de la plantilla que ya encadenábamos tres partidos sin conocer la derrota después de una mala racha de resultados siguiente partido y vamos a jugar contra el Atlético Madrid en casa un partido bastante complicado a priori y la verdad es que al final el partido a pesar del resultado que es un 3-1 parecería que bueno que hemos ganado fácil pero la verdad fue un partido bastante igualado si es la verdad si es verdad que yo hice muchísimos más disparos que ellos tuve el doble de ocasiones y la posesión tuve un poquito más que ellos en cuanto a calificación de los jugadores pues bueno es bastante buena calificación el que más calificación tuvo otra vez Quincy Promes y además entrando desde el banquillo con un 9 con otro gol y otra asistencia y bueno pues se adelantó el Atlético en el minuto 12 por medio de Coque logramos empatar nada más empezar la segunda parte porque empatamos en el minuto 50 y luego pues bueno logramos remontar metiendo el 2-1 en el minuto 87 y el 3-1 definitivo ya ha pasado el tiempo en el minuto 92 de partido y bueno pues vamos a ir a ver los goles y bueno pues aquí va a venir el gol un disparo pegan la barrera hay Carrasco tocan y buen pase para Coque y Coque cruza muy bien ante la salida de nuestro portero la verdad es que se me está dando bastante bien el Atlético porque los dos partidos que he jugado contra ellos los dos les he conseguido ganar aquí un balón en largo de Rayan pues recuperamos en el medio campo bien para Mina Mina que está volviendo a recuperar su nivel ahí ve el centro de Barragán y Santi Mina atrás adelantándose al defensa en el segundo palo logra empatar la verdad es que jugadores importantes como Barragán Gallá Santimina Alcácer parece que están volviendo a aparecer y eso nos lo estamos notando bastante y aquí va a venir el segundo el centro de Barragán y muy bien en el primer palo solito Promes logra batir al portero del Atlético Madrid y aquí ya en el tiempo de descuento vamos a marcar el tercero ahí Talisca abre para Barragán Barragán para Promes atrás para Alcácer y el disparo de Alcácer muy bien disparo duro raso y muy cruzado en el que nada puede hacer el portero del Atlético Madrid y en el tiempo de descuento marcaríamos el 3-1 y cuarto partido sin conocer la derrota aumentando más la autoestima de los jugadores aquí ya el partido contra el Levante fuera de casa que perdimos 0-1 pero bueno fue un partido en el que hice bastantes rotaciones ya que tenía luego a los tres días un partido muy importante que era la vuelta de octavos de Champions contra el Leverkusen en casa y bueno le di más prioridad al partido de Champions que al partido de Liga y bueno pues vamos a ver cómo nos fue el partido bueno pues un partido que a la postre estuvo bastante igualadillo si es verdad que yo tuve un poquito más la posesión ellos hicieron el doble de ocasiones que yo y bueno en disparos también más o menos igualados al final supieron aprovechar una ocasión que tuvieron metieron un gol y bueno pues al final se llevaron los dos puntos como yo os he dicho tenía los tres días el partido importante de los octavos de final de la Champions que tenía que pasar la eliminatoria y le di más prioridad al partido contra el Leverkusen que a este porque como veis jugaron yo a Cancelo que normalmente el titular suele ser Barragán jugó Siqueira jugó Danilo jugó Talisca Azez jugó Cherichev de delantero puse a Negredo y bueno pues luego hice tres cambios sacando jugadores importantes a ver si conseguía por lo menos empatar pero bueno al final una derrota que bueno tampoco nos pasó mucha factura y vamos a ver el gol y aquí bueno a la salida de un córner remate de cabeza no sé si saca el portero o dan el larguero y el rechace logra marcar gol Toño y bueno pues al final con este gol se llevaría el levante el partido y bueno pues luego partido importante vuelta de de los octavos de final de la Champions en casa contra el Leverkusen traíamos un resultado favorable ya que habíamos ganado 0-1 en casa del Leverkusen y la verdad partido bastante fácil porque lo gané muy fácil me esperaba mucho más del Leverkusen y me defraudó no fue un partido tan bonito como el de la ida yo creo que traían mucha presión del resultado en contra y bueno pues la verdad es que les gané en todo en disparos hice 17 ellos hicieron 7 hice 11 tiros a puerta ellos hicieron 3 la posesión yo 58 ellos 42 como ves salieron bastante ofensivos ya que tenían que marcar fuera de casa sí o sí si no marcaban no pasaban y bueno pues al final de todas las que tuve aproveché una y bueno pues me llevé la eliminatoria y pasamos a cuartos de final vamos a ver el gol y bueno pues en esta jugada va a venir el único gol del partido y como no a pase de promes y rematando Santi Mina minuto 55 prácticamente sentenciamos la eliminatoria y la verdad es que lo estoy haciendo en Champions muchísimo mejor de lo que me esperaba porque no me esperaba llegar a cuartos de final ni por asomo así que buen papel el que estamos haciendo en Champions bueno pues luego nos llegaría el partido contra el Celta aquí era un partido bastante importante porque el Celta estaba justo detrás nuestro no sé si estaba a dos puntitos o algo así y si nos hubiera ganado pues nos hubiera pasado en la clasificación así que bueno una victoria bastante importante para la clasificación liguera y bueno pues como veis otro partido que gané más o menos fácil con muchos disparos más ocasiones que ellos la posesión para mí la mayoría de los jugadores con calificaciones muy altas como Cancelo con un 8'7 Siqueira con un 9 Parejo 8'8 André Gómez un 9 Enzo Pérez un 8'5 o sea muy bien un partido bastante redondo a pesar de que ellos vinieron un poquito encerraditos atrás porque jugaron con una 4'1 4'1 que normalmente no suele jugar así el Celta porque suele jugar con o con una 4'2 3'1 o con una 4'1 2'3 más o menos o así me sorprendió la alineación que sacaron pero bueno al final un partido fácil que gane por 3'0 vamos a los goles y bueno pues aquí va a llegar el primer gol falta que sacamos abrimos a la banda y buen remate de Promes ahí saltando más que el defensa y poniéndola en el palo al que nunca llega el portero aquí otra falta otro saque de falta pegan la barrera echamos para atrás a empezar de nuevo la jugada ahí Siqueira buscando el pase para Pérez Enzo Pérez para Parejo Parejo con André Gómez ahí Negredo y el disparo de Negredo dan el larguero y entra para adentro buen gol de Negredo aunque me está defraudando mucho Negredo en esta temporada y bueno pues otro lanzamiento de falta pegan la barrera y el rechace un buen disparo colocado cerca del palo a donde nada puede hacer el partido y golazo de Parejo marcando el 3-0 definitivo Siguiente partido el partido contra las palmas aquí pasó un poquito parecido al partido del Levante ya que bueno no le di tanta importancia porque a los dos días tenía el partido de cuartos de final de la Champions que como veis nos ha tocado contra el Manchester City va a ser una eliminatoria bastante difícil pero vamos a intentar batir al todopoderoso Manchester City y llegar a semifinales habrá que va a ser difícil pero soñaremos soñar es gratis y este Valencia está haciendo buenas cosas para darnos posibilidades de llegar a semifinales incluso a la final y bueno pues ya os he dicho el partido contra las palmas que al final empate a cero y bueno pues como veis el partido un partido en el que no hubo goles partido más o menos muy igualado porque casi hicimos los mismos disparos tuvimos las mismas ocasiones o sea un partido muy soso de mucho control yo hice un tiro a puerta ellos hicieron un tiro a puerta también y la posesión pues bueno más o menos pareja aunque tuvo un poquitín más las palmas pero bueno como veis con suplentes con Cancelo Rubén Bezo Siqueira Danilo Azez Bacali Talisca Cherichev Saquea Negredo y bueno pues al final eso como el partido del Levante le di más prioridad al partido de cuartos de final de la Champions y bueno pues ahora sí el último partido cuartos de final de la Champions nos ha tocado contra el Manchester City partido eliminatoria difícil y además empezando a jugar el primer partido en casa y la vuelta en casa del Manchester pero bueno como veis el primer partido aunque nos marcaron un gol fuera de casa que siempre es importante logramos llevarnos la victoria por 2-1 y como veis con un jugador menos bueno partido como veis muy igualado la posesión 50-50 yo 15 disparos ellos 21 si es verdad que tiraron más que yo pero bueno al final tiraron más que yo a raíz de que yo me quede con un hombre menos ellos 10 tiros a puerta yo 7 y bueno como os he dicho me adelanté yo muy prontito en el minuto 4 por medio de André Gómez me expulsaron a Dani Parejo en el minuto 67 una expulsión merecida porque Parejo se le fue la olla hizo una entrada increíble y bueno pues en el 74 me empató Otamendi a la salida de un córner y bueno pues jugando con un hombre menos decidí meter una táctica de contención encerrándome atrás e intentar salir en alguna a ver si les pillaba más o menos más que nada pues para que no me marcaran un segundo gol que ya con un segundo gol iba a ser difícil pasar y bueno pues mantener más o menos el 1-1 que no era tan mal resultado y bueno pues si pillábamos alguna pues meter el 2-1 y al final pues a 3 minutos del final Alcácer pilló una contra y bueno logramos llevarnos la victoria por 2-1 vamos a ver los goles y bueno pues aquí nos vamos a adelantar en el marcador vamos a meter el primer gol hay un buen pase para Alcácer recuperan ellos en defensa sacan el largo ahí Enzo Pérez abre para Promes y el centro de Promes despejan volvemos a bueno intentan salir a la contra y pillarme para meterme el primero buen robo de parejo abre para Santimina Santimina para Alcácer Alcácer ver ahí André Gómez y el disparo de André Gómez un grandísimo gol por toda la escuadra el que nada puede hacer el portero del City y bueno nos poníamos por delante y buen resultado aquí ya remate saque de córner remate de cabeza de Otamendi que salta más que los defensas y me logran empatar cuando ya estábamos con un nombre menos y bueno pues cuando ya parecía que todo iba a acabar con el 1-1 que tampoco era mal resultado aunque me habían metido un gol fuera de casa yo creo que el 1-1 tampoco es era mal resultado pero aquí roba Cancelo vuelve a robar Santimina balón en largo para Alcácer y Alcácer que ahí no sé dónde va el portero del Manchester se queda a media salida y Alcácer muy listo se la cruza y bueno con un jugador menos desde el minuto 64 logramos ganar al Manchester City por 2-1 o sea yo creo que llevamos un buen resultado como os he dicho a pesar de que llevamos el gol en contra pero creo que es un buen resultado para ir al partido de vuelta así que nada esto es lo que hemos jugado hasta ahora como veis ya queda poquito quedará con el siguiente vídeo ya terminaremos lo que es la primera temporada a no ser que haya algún partido de Champions que sea importante pues igual si nos logramos clasificar para semifinales pues igual la vuelta de las semifinales o si nos logramos clasificar para la final la final de Champions pero bueno como os digo como mucho dos vídeos para acabar la temporada y bueno pues ahora nos llegan tres partidos bastante importantes el primero contra el Sevilla para la clasificación de liga ya que el Sevilla está justo detrás nuestro luego el Manchester City que es la vuelta de los cuartos de final de la Champions League para intentar pasarla y meternos en semifinales y después el Barcelona que es el rival que va justo por delante nuestro y a ver si les ganamos y les podemos dar caza así que nada pues nada más por este capítulo nos vemos en el siguiente capítulo espero que os haya gustado si os ha gustado dejar vuestro like si no estáis suscritos suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo chao yo soy el manager fichajes y finanzas me gasto los euros cuando hay periodo de bonanza diseño la pretemporada trofeo carranza tengo tanto lío que los días no avanzan FM 2016 el pique los porqués de Mou el andamio de Luis Enrique cantera de la masía o de Valdebebas aquí la liga también la corrompe Javier Tebas un videojuego muy lejos del futbolín conoce sus secretos a cargo de Gamerteam limonchiti echando ruedas de ambas del mercado dala y suscríbete por si no te has enterado un videojuego muy lejos del futbolín conoce sus secretos a cargo de Gamerteam limonchiti echando ruedas de ambas del mercado dala y suscríbete por si no te has enterado